En la primera, llegamos al minuto del centro de Villar, quería Sánchez, Chilena, ay que cerca que pasó, que bien que estuvo Avendaño, de Chilena iba a ser un golazo Rodrigo. Todos dijimos, quien le agarró, Triberio no, Avendaño, allí está el centro y una jugada bárbara, un buen recurso.